de todo corazón a mi gente de San Juan Coxtocán, Santiago Tepopula, San Mateo Tepopula, Barrio Amigo, Barrio La Palma, Barrio San Miguel, de verdad muchas gracias por su confianza. Este 2019 cumplí con actividades que dediqué, que me esforcé, pero este 2020 reforzaré mis esfuerzos, mi trabajo, mi dedicación y mi amor para todos ustedes. Hoy en el callejón Calle Hualco, en la delegación de San Mateo Tepopula, ya cuenta con pavimento de congreso hidráulico. Los vecinos lo habían pedido porque sufrían de las malas condiciones del callejón. Yo me comprometí y yo les he cumplido. Efectivamente hoy rendimos las cuentas a nuestro municipio de Tenango del Aire, cuentas claras, finanzas sanas realmente. Hoy no tenemos un municipio endeudado, al contrario, vamos trabajando en pagar la deuda. Y uno de los mejores logros son los andadores y un proyecto muy importante, que es el mejor gobernador, que es el URIS. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en quien más lo necesita, que son nuestros niños con discapacidad y nuestros adultos mayores. Ellos son quienes más necesitan el trabajo y por ello nos hemos enfocado. Y también la seguridad, sobre todo el tema de seguridad también. Por eso simplemente Tenango del Aire tendrá que ser pueblo con encanto. Tenemos tres museos, uno de ellos, somos el municipio que, más museos y el único municipio que tiene el Museo del Vidrio. El Museo de las Artes Aplicadas, segundo a nivel nacional, en nivel reconocimiento. Ahí tenemos lo que es el Museo Casa de México, como lo comenté. Hoy somos de los pocos municipios que le hemos manejado el 14% del presupuesto. Porque, como ya lo dije, nuestros niños, niñas, niños con discapacidad y nuestros adultos mayores, son la presidencial prioritaria. Por eso tenemos toda la forma. Bueno, pues obviamente vamos a seguir trabajando. Tenemos el proyecto de la Casa de Cultura, el proyecto de la Unidad Deportiva. Tenemos un proyecto de cambiar las redes hidráulicas. Porque, les voy a comentar rápidamente, Tenango del Aire gasta 4 millones 200 mil litros diarios de agua. Y, de acuerdo al censo que tenemos, solamente deberíamos gastar 2 millones 200 mil litros. Eso quiere decir que el agua se va al subsuelo. Estamos perdiendo mucho. No tanto en el tema económico, sino en el tema de que el agua es primordial. Es la base de todo ser humano. Por eso, en el próximo año estaremos realizando la primera etapa de la red de seguridad. Hemos invertido alrededor de 33 millones 500 mil pesos. Realmente es un municipio que no recibe muchos recursos. Pero hemos trabajado en ello. Ustedes lo han visto. Una obra la hacemos con el mínimo necesario, pero de gran calidad. Como lo dije, nosotros nos vamos en el tema de la administración. Pero aquí vivo. Y aquí me voy a quedar a vivir. Y aquí están mis hijos. Y como lo he dicho, aquí me voy a enterrar. Morir no se da. Muy contento. Créeme lo que... Muy contento porque logramos los objetivos que nos habíamos plasmado durante el año. Y bueno, hoy cerramos estos objetivos. Y son los objetivos que tendremos en el 2020. Primero quiero agradecer la compañía de todos nuestros teranguenses. Como ustedes lo vieron, estuvo el auditorio abarrotado. Y también agradecer a mis adultos mayores, que es tarde, quienes nos acompañan, a nuestros niños con discapacidad y a mis todos, mis terangueses. Algo que gustan. Crean y gracias por toda la confianza que nos ha dado. Le vamos a seguir trabajando de todo corazón. Porque no habrá ni un segundo que no dejemos de hacerlo. Que cuenten con nosotros, con mi esposa, con su servidor. Porque estamos empeñados en trabajar en beneficio de nuestro pueblo.